hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la tarqueología a lo mejor se acuerdan que el vídeo pasado vimos esta maravilla que está acá sí bueno a esta maravilla de aquí la acompaña esto de acá esto es si un gran marquis pero no es un gran marquis nacional esto es un mercury grand marquis brougham brougham así como dice dónde está acá está así como dice acá esto es un coche importado esto no es un ford de la marquisa cuenta sé que aquí el gran marquis a pesar de ser de mercury pues se vendió como ford por nuestras regulaciones y vicisitudes raras del mercado nacional el coche me cuentan los vecinos de aquí del edificio que amablemente nos dejaron entrar a comentar el reno 18 y bueno ya que estábamos aquí vimos este coche les pedimos permiso también de poderlo de poderlo comentar el carro lo importaron para acá el dueño falleció y ya el coche que lleva aquí básicamente 20 años echándose a perder aquí donde lo ven ojo no se puede decir que el dueño no lo quería y no tuvo un cuidados entre comillas para bueno no no el dueño ya los hijos del dueño porque nos comentaron que los hijos del dueño todavía vinieron así como que a verlo lo subieron en torres y así y nos decían que lo taparon pero pues con lo que lo tenían tapado ya se desintegra o sea 20 años de estar aquí en la intemperie ya ya le pasaron factura al coche y cuando digo pasaron factura o sea le cobraron grueso vean nada más esto o sea esto es ventilación auxiliar este coche ya 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 digo podría quedar pero está muy difícil es rehacer medio coche vean los estragos del pues del todo lo de vinilo que siempre pasa imagínense cómo está la lámina debajo de todo esto si es que te va y lámina este quemacocos yo creo que tampoco le ayuda mucho a su integridad física el coche yo creo que intentas mover de aquí en una vez hasta se parte a la mitad y a ver lo que realmente nos hizo querer documentar este coche fueron estas cosas maravilla ya saben que aquí en autoarqueología somos nerds de los rines estas estos 100 que y que a ver son rines vean esto son funcionales vean ahí está con el foco ya vieron si son las aspas son rines aero o sea son rines que ayudan con el flujo de aire a enfriar los frenos el aire que estuvieron súper súper de moda y súper en boga en los 80 cuando todo era turbo cuando todo era turbo y cuando pues los ingenieros de competición descubrieron que esto pues si servía entonces todo eso pasó a los coches de calle que realmente nunca lo necesitaron pero se ve bien chido es o sea no se puede negar que el look de este coche es una maravilla es un look extraño porque pues no te imaginas a un marquis con con aerodiscos pero con línea blanca y con línea blanca además y además de las llantas esto sea estas son estas llantas pues igual debe de tener los 25 años también yo creo que si le hacemos así con unas tijeras los desintegramos o sea de veras el coche está 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 muy mal pero a ver es un coche interesante porque aquí pues no hubo en méxico es una rareza bueno si lo hubo pero no lo hubo ustedes me entienden su historia está bastante interesante miren aquí está en el vestigio de con lo que lo tenían tapado yo creo porque esto quién sabe yo creo que sí es un pedazo de lona vean los faros si vi auxiliares que también deben de tener todos los años del mundo deben de haber salido hasta lo mejor desde agencia con ellos no era así era como muy común era postmercado no era postmercado pero el chiste es que el coche si está muy interesante en su tiempo este carro de haber estado pero matón sé así justo así como dice más con esa es la palabra ha de haber estado bien matón este coche que triste que pues haya terminado así no es un coche muy 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 raro de ver aquí en méxico como mercurio que realmente son marquis no es un coche raro de ver aquí pero sí con su marca de origen y con una historia bastante interesante así ni mandada a hacer para autoarqueología así ni mandada a hacer bueno por favor antes de despedir el vídeo vamos a ver si puedo asomarme híjole no no creo que se alcance a ver más o menos bueno lo que pasa en los vecinos nos decían que el coche hasta traía radio de banda ancha se alcanza a ver aquí abajito por aquí y trae el vestigio de la antena en la cajuela y trae el vestigio de la antena en la cajuela entonces si antes de despedir el vídeo también quería yo mencionar eso antes de que pues de que nos fuéramos y dejáramos aquí a este marquis pues terminar de integrarse con la naturaleza ni modo por favor si saben dónde está este coche y el reno que tiene atrás no develen su ubicación les agradecemos mucho a los vecinos de este edificio que nos dejaran entrar no es fácil que deje en una comunidad de entrar a completos extraños a andar vagando en su patio les agradecemos mucho que nos hayan dejado les agradecemos mucho disposición y bueno por favor suscríbanse a nuestro canal piquenle a la campana para que no se pierdan los vídeos de autoarqueología y nosotros nos vemos en el que sigue ya nos vamos para dejar en paz a los vecinos y seguir buscando coches en la ciudad de méxico